¡Ay, no me cago en Dios! ¡Puta madre! ¡Me cago en Dios! ¡No sé quién será esta mujer! ¡Es mi yo oscura! Pero, pero... ¡Está chetadísima esta mujer, eh! ¡Qué cabrón! ¡La esquina hizo es chetada! ¡No! Básicamente suele ser el combo de pegarme. Básicamente te escucho doble. ¡Ah, no me escuchas doble! No sé cómo se quita. ¡Qué pedo! ¡No me escuchas! ¡Ay, yo oscura! ¡No me escuchas! ¡Papá! Eso no se utiliza, ahora sí. Qué cabrón, tiene la despucha de Feinster, cabrón. ¡Ahhh! ¡Que desaparece, Iocina! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hala, que me ha roto el culo! ¡Suéltame! Me ha cabre... Me ha...